vamos a ver algunas herramientas en cli de estudio paint que me van a ayudar para entintar vamos a trabajar en tramos de aquí hasta acá se me olvidó crear una nueva capa control shift n vamos a crear una capa en un pixel ahora sí hasta acá de aquí 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 hasta acá sí de aquí hasta acá ajá no 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 Si yo quiero por ejemplo tener más control, aprieto la letra R sin soltarla y puedo mover mi lienzo a como mejor me acomoda, tabulador, de nuevo la P de la plumilla. Este tramo está muy largo, entonces se presta más para trabajar con polyline, aprieto la letra U, queda muy recto. Lo que voy a hacer aquí en empezar y terminar, y lo sumo un poquito, si? Y también lo quiero curvas, un poquito más de grueso, vamos a ver. Tabulador, le doy clic con el botón derecho para que se regrese. Tabulador. Y clic. Otra de aquí para acá. Y otra de aquí para acá. A ver. Otra. Clic. Clic. De aquí hasta acá. A lo mejor no tan delgado ahí. Ok. Ahí está, me gusta más. Si? I de aquí hasta acá. y desde aquí hasta acá de aquí hasta acá de aquí clic para curva curva y clic sí ahí está y desde acá un poco más de grueso hasta acá desde aquí hasta acá desde aquí hasta acá clic aquí para que no me haga curva clic de nuevo doble clic si no le doy clic me hace esta curva tan pronunciada si le doy clic lo hace más cuadrado igual aquí si lo quiero más cuadrado clic y clic desde aquí hasta acá un poco más de gruesa la línea y hasta acá desde aquí hasta acá R doble clic clic ahí va mis opciones bueno vamos a agarrar la plumilla si desde aquí hasta acá aquí ya está acá desde aquí hasta acá la letra f para rellenar por por default está la letra g yo la cambio a la letra efe ya saben cómo cambiar los short cuts sí y también que estamos trabajando en tramos r para rotar de nuevo la p un poquito más de gruesa sí y la e para borrar sí r doble clic f para rellenar r para rotar p sí F Un poquito más de grueso Vamos a meterle unos efectitos Un poco más de delgado Un poquito más de estilo Aquí también Un P Y lo que les quiero mostrar también Es que si nos vamos aquí a filtros Y en corrección de línea Vean lo que pasa Así estaba originalmente Y podemos corregir Automáticamente Los errores de entintado Más o menos A ver Para que se vea más obvio Lo que les estoy explicando Voy a meter aquí unos efectos Pam, 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 pam Unos aquí intercruzados Otros aquí Ya vieron Ahora sí Ahí está Me gusta más así ¿Sí? ¿Sí? No 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 Gracias por ver el video.